De una manera diferente, pero felices, sinceramente felices de poder recuperar la presencialidad de una forma distinta, cuidada, pero nos alegra ver a nuestros nenes y a nuestras nenas entrando nuevamente a la escuela y eso es lo que nos da alegría y lo que sostiene nuestro trabajo también. Tuvimos un acompañamiento primeramente a través del estudio del plan jurisdiccional establecido para nosotros y después con el acompañamiento de jefatura distrital a través de los inspectores, de consejo escolar, con la entrega de elementos para la higiene, elementos de protección también y de saber que podemos contar con un Estado que nos acompaña y que si tenemos inquietudes, si tenemos dudas, podemos trasladarlas y eso nos deja la garantía de que hay alguien que nos acompaña.